¡Suscríbete al canal! Y me ha venido, me ha venido Es que, joder, es que no los paro de matar con el frijol Y ya es de risa, tío, ya es de risa Es de risa ¡Hostia! Joder, tío, más en bullying Pero bueno, llevo 36 kills con guisante Eso no se ve todos los días Creo que el número de kills más altos con girasol Que haya visto yo Son 50 y pico kills, algo por el estilo Creo que... Vale, creo que esa no ha sido mi mejor idea Eso de plantarme con la desentralladora Delante de un ochentero calvo Joder, tío, me meto en medio y me llevo el bolasco ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Cómo lo quieres llamar? Joder Volasco Joder, me acabo de hacer una cuátruple Con el frijol Muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? XDD, XT, 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 barra XT Hostia, yo sé Cerapey Soy un pro con el... Con el... Hostia, no me caigo, ¿no? Con la mierda esa llamada frijol Me voy a largar de aquí Porque tengo un mal presentimiento XT Voy a tirar un frijolito para allá No mato a nadie, pero bueno Como... Hostia Me han hecho mierda en segundos XDol 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 Para 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 Me hacen mierda, tío Me hacen mierda No puedo hacerlo nada ahí. Omega Lul. Omega Lul. Omega Lul. Omega Lul. Omega Lul. A ver. No creo que vaya funcionar, pero bueno, voy a intentar. Hostia, 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 hostia. Hostia, me están haciendo mierda. Muy interesante. XD. Para, 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 para. A ver, ¿qué hago yo con esta? Espera, que le sorprendo ahora. El que se acerque. Vale, muy bien. Perfecto. Sensacional. Espectacular. Vale, muy bien. Hemos perdido. Qué guay. Muy interesante. Todo bien, todo correcto. XDDDDDD. Hashtag muy feliz. Felicidad extrema. Qué guay. Hemos perdido. Hemos perdido. Hemos perdido. Creo. XD. Qué guay, ¿no? Armadillo. Esa victoria magistral del fornite. Sí, la estoy viendo ahora. Pues bueno, ya está.